Amigos de YouTube, un servidor, Gemifanetti, o Angioco, bienvenido a mi canal. Y este video es para comentarle, para hablar un poquito de los amarres, que mucha gente conoce y poco realmente sabe cómo funciona y cuándo hay que hacerlo. Ya la gente que me conoce sabe que mis videos son muy cortos, porque no quiero quedar pesado ni nada de eso. Corto, directo y sencillo. Los amarres, los amarres desde la antigüedad han existido. Unir una persona, hombre-mujer, dos mujeres, dos hombres, lo que fuera, siempre ha existido. Los amarres son efectivos, son uno de los platos fuertes de la magia, de la brujería, de algunas religiones. Pero realmente, ¿son buenos los amarres? ¿Cuándo hay que hacerlo? Bueno, los amarres, siempre que entendemos por amarres, entendemos que obligamos a una persona a amarte cuando no te quiera, cuando no te ama. Entonces, no es bueno. No es bueno porque puede ser efectivo. Sí es efectivo porque puede conseguir esa persona que hace efecto de hechizo. En voodoo, es igual, digamos, la religión que utiliza, sino la persona que lo vaya a utilizar, la energía que lo vaya a utilizar. Es efectivo, pero no duradero, no bueno, no positivo. Quiero decir, los amarres siempre, yo por ejemplo, los amarres, yo prefiero siempre hacer el endulzamiento que no es lo mismo. Los amarres lo hago solamente cuando yo pregunto al santo, pregunto al ego y me da permiso para hacerlo. Y me da permiso para hacerlo, pero porque hay sentimientos, porque hay un bloqueo, un impedimiento, hay un beneficio, hay una separación. Hay alguna cosa que ha sucedido de diferentes partes, pero que hay sentimientos en la persona. Con la otra persona no puede llegar uno con la otra a amarse. Ahí sí, nunca hago amarre si ellos me dicen de no hacerlo. Por ejemplo, los amarres se hacen principalmente cuando el endulzamiento no llega, cuando ha habido tantos maleficios, tanta brudería, tanto tiempo pasado o dificultad tan grave que el endulzamiento ya no llega a tener esa fuerza. Entonces se hace los amarres, que es bien diferente del trabajo. Solamente en esos casos es indicado ese trabajo porque después se paga. Entonces, si el amarre se hace porque los dos se quieren, pero por X situación en la que estoy comentando no se puede hacer, entonces bienvenido sea. Para hacerlo amarres siempre se utilizan cosas personales de la persona, como fluido, como ropa, como pelo, como unguia, muchas cosas más. Entonces, naturalmente tenemos que buscar la forma de conseguir esa cosa siempre y cuando siempre los fines son buenos. Recuerda que para hacer un amarre, yo por lo menos, yo no estoy, mi trabajo no es hacer el daño, ¿ok? Es para romperlo y para hacer bien la luz y romper el daño de aquellas personas que la han recibido. Este es mi don, mi camino. Y los amarre lo realizo cuando, acabo de decirle, hay un amor realmente que ha sido cortado, ¿ok? La persona que hace los amarre para parar a una persona que no lo quiere, ¿cómo lo va a ver? ¿Qué le va a pasar? Pues la persona va a regresar pero va a tener un zombi. Ya no va a ser nunca más esa persona, va a ser un zombi. Va a ser una persona ahí amarrada, a ella o a él, pero después lo va a pagar. La razón no va a ser igual, va a tener conflictos, va a tener dificultades, va a tener desastres, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el tiempo se van a separar, a menos que la persona siga sin una amarre, que también la hay, hasta que eso estalla. Y todo lo que está en la casa lo van a pagar. Así que en esos casos siempre es desaconsejado. Está claro que hay muchas personas que lo realizan y también lo que dicen, 24 horas tienen su pareja. Eso no existe porque el tiempo nosotros lo podemos gobernar más o menos. Bueno, porque el tiempo de lo humano no es el mismo tiempo de los derechos, de los egos, del mundo astral. Es diferente. Entonces no podemos decir nunca 24 horas, nunca lo sabemos. Naturalmente si a mí me dicen sí, hazlo porque hay estos sentimientos, entonces yo lo realizo. ¿Ok? Y se lo dice a una persona que viene de una familia donde mi tío, el único malo de la casa, mi abuela se me hace muy buena, pero mi tío, bueno, que en paz descanse ahora. Se dedicaba a hacer esos trabajos malos y siempre lo desaconsejé. Y tuvo toda la vida, dinero, prosperidad, pero después la enfermedad se lo comió y terminó muy mal, como yo le dije, efectivamente. Entonces eso se paga, no se venda con esas cosas. No pida ese tipo de trabajo, pida la luz, pida el amor, pida las cosas buenas, que esa persona que si es para usted hacer ese trabajo, esa obra espiritual, que sea para bien. Si es para mí, cuando regrese el trabajo, yo le digo, si es para mí, entregarme, pero si no es para mí, quitarme lo, dame lo bueno. No es lo que pedimos, sino lo que es bueno para nosotros. Lo gricha, nuestro ego, nos da lo que nosotros necesitamos, lo que nos viene bien, no lo que nosotros pedimos, que nosotros somos muy egoístas a veces. Entonces, la magia en todos los niveles es un arma de doble filo, entonces cuidado como lo utilicen, cuidado. Así, si en los endulzamientos los amargues siempre tienen que acudir a una persona cualificada, que se tenga de casa y que realmente sea ética, ética. Porque esos tipos de trabajos oscuros siempre los van a pagar ustedes, caballero, recuerden, siempre. Así que, todos los trabajos bienvenidos sean, siempre y cuando hay una ética y no dañen a la otra persona. Esto, recuerdamos siempre. Espero les haber ayudado, de todas formas son disponibles para todos ustedes. Un beso y bendiciones. Chao.